Los Estados Unidos y la selección yucateca Flower Power continuaron con su paso victorioso en el primer torneo internacional de béisbol femenil Copa Princesa Maya, el cual se inauguró este día en el campo de béisbol del club campestre. El equipo de Baseball for All consiguió un par de victorias en la jornada, primero ante Jalisco y después ante el Colegio Mérida, lo que les permitió poner sus números entre cero en ganados y perdidos. Por su parte, las Flower Power vencieron por knockout en cuatro episodios a los Blue Jays de Jalisco 13-3, con gran trabajo de la abridora Victoria Guzmán, quien se agenció el triunfo con labor de tres episodios y con el bate se fue de 2-2 con doble y sencillo, tres carreras anotadas y tres producidas. En lo que se refiere a la inauguración, la declaratoria estuvo a cargo del alcalde Renan Barrera Concha y hubo palabras de Lisette López Rojas de Morejón, coordinadora del evento, la estadounidense Justin Siegel, representante de béisbol femenil para la Federación Internacional de Béisbol y de Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.